Frente, la manera en la cual afrontas la vida. Dolor de cabeza, cuando las dudas aumentan y las salidas son pocas. Caderas prominentes, quizá estés cargando con sentimientos de culpa o miedo a la agresión sexual. Encuentras en los kilos de más una forma de protegerte. Corazón, dolores de afecto, primarios, no soltar a tu expareja es lo más común. Problemas estomacales, nos habla de la convivencia y la habilidad para solucionar problemas. Muslos, tienes problemas con el que dirán y lo que esperan los demás de ti. Rodillas, está relacionado con las expectativas internas y externas. Garganta, tienes cosas pendientes que decir y no te sientes capaz de expresarlo. Cuello, representa tu flexibilidad como persona. Espalda, tienes preocupaciones económicas o sientes que te hace falta apoyo. Los dolores en la espalda alta se asocian con el cargar con situaciones que no te tocan. Tobillos, es el avance o la resistencia que tienes por la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!